¿Qué tenía Cassie que hizo que Nate se rindiera completamente ante ella? Con Maddie siempre era juego. Cassie era lo opuesto. Sabía que no era perfecto, que tenía problemas. Pero tal vez la razón de sus problemas era que Maddie sacaba lo peor de él. Y tal vez de haber conocido a Cassie antes de conocer a Maddie, habría sacado lo mejor de él. ¿Cómo pudo ignorarla antes? Subestimarla. Ella era todo lo que buscaba en una mujer. Nate comenzaba a preguntarse si tenía daño cerebral. ¿Me escuchas? ¿Cómo saberlo? Sabía que podía ser lo mejor que su papá. No arruinaría a su hijo como lo arruinó su papá. Ni como su abuelo arruinó a su papá. Dios Todopoderoso, eres la única fuente de salud y sanación. ¿Tu papá se ejercita a diario? Excepto que su papá era un maldito idiota, incapaz de controlarse. Y jodió todo lo que había logrado su familia. ¿Alguna linda mamá quiere sumergirse? A veces, deseaba que su padre cayera muerto por un infarto. Y liberarse de él. Pero no tenía sentido imaginar su vida con Cassie cuando sabía que Maddie tenía su disco.